Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este martes, a continuación el acontecer más importante. Sin especificar localización, el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro dijo que de 15 cabecillas de la Mara Salvatrucha MS-13, 9 se encuentran prófugos y la mayoría de estos están en el extranjero. Así lo dijo en una entrevista en la que omitió referirse a una investigación de El Faro que incluye un audio supuestamente atribuido al director de tejido social Carlos Marroquín que indica que él personalmente sacó a Elmer Canales Rivera alias Crux de la prisión y lo llevó a Guatemala. El Crux fue puesto en libertad por el gobierno pese a contar con una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos. Al igual que él, Eduardo Erazo Nolasco alias Colocho, Efraín Cortés alias Tigre y Hugo Armando Quinteros Mineros alias Flaco también fueron liberados por el gobierno según confirman investigaciones periodísticas. Por ser el protagonista de un triunfo histórico, diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron declarar al tenista salvadoreño Marcelo Arevalo como hijo meritísimo de El Salvador. El pasado fin de semana, el tenista se convirtió en el primer salvadoreño y centroamericano en ganar el Roland Garros en la modalidad de dobles masculinos. Luego de su logro, Arevalo arribó a El Salvador y en Sonsonate, su ciudad natal, fue recibido con aplausos y admiración. Esta mañana en una emotiva conferencia de prensa, el deportista que ocupa el lugar número 14 en el ranking mundial ATP en categoría de dobles, dijo que su próxima meta es estar dentro de los 10 mejores. En la región centroamericana, los mandatarios de Guatemala y Honduras dieron a conocer que no asistirán a la cumbre de las Américas, sin embargo, el gobierno de El Salvador se mantiene en silencio al respecto. Hasta el cierre de esta nota, El Salvador no había anunciado si había sido invitado a la reunión de delegaciones de los diferentes gobiernos del continente y de ser así, sí asistiría, contrario a Costa Rica y Panamá que ya habían confirmado asistencia. Quien sí asistió fue la diputada de oposición Claudia Ortiz, quien se pronunció con sus primeros encuentros en el evento. Asimismo, el diputado Johnny Wright-Sol también sería parte de la cumbre, sin embargo, debió suspender su participación en la misma última hora debido a motivos de salud. Por su parte, diputados oficialistas se mostraron en contra del encuentro, organizado por Estados Unidos, nación con la que el gobierno de Nayib Bukele mantiene tensas relaciones y un distanciamiento cada vez más amplio por parte de esta administración, que incluye acuerdos con el Tratado de Extradición. A 17 se ha incrementado la cifra de reos que han muerto en el penal de Izalco. El último caso es el de Jairo Fernando Ayala, de 22 años de edad, quien el pasado 8 de mayo se había unido a la lista de capturados bajo el régimen de excepción. Los familiares de la víctima declararon que Jairo fue agredido por los agentes que lo capturaron y al momento de su muerte no se les informó la causa. El pasado 3 de abril, Walter Vladimir Sandoval Peñate fue reportado como el primer privado de libertad fallecido en el penal de Izalco y durante el régimen de excepción. Al igual que ellos, Elvis Sánchez, José de León, entre otros, han perdido la vida en circunstancias no esclarecidas al interior de esa penitenciaría. Siempre es un gusto informarle a través de Noticiero LPG. Los esperamos en la próxima edición.